Listo Listo Vamos a partir colas, ahora sí Diego también está con control No Yo voy a seguir con mouse, si no me desa Es que maricanita va a ponerle a cargar el control Por eso está bueno, con el control conectado Vamos a ver que tan tramposo es eso Parece que si ella no va a ir de primero Esta babina es un chido Somo 0.1 aquí ¿Va lo bien? Sí No, ustedes no me dejaron jugar Halo ¿Ustedes no jugaron en Xbox, mi perro? A ver No parece que no me sé los controles O sea, solo me dejó jugar Minecraft En el Xbox de Diego No Halo Venga, yo me voy a poner a defender Si quieren vayan por la bandera ¿Dónde están los vehículos? Pero güey, no mames ¿Este mapa de vehículos? Sí ¿A qué te refieres, güey? ¿No lo dejaron? Esto sí, ya está muy pasado No es por nada No me quiero imaginar esta vaina con sniper Ok, sniper Parece ya llevo dos muertes ¿Vos? ¿Mi pex? Pero si, ya para si Marica la cagué ¿Dónde es eso? ¿Dónde está ahí? ¿Bandera? ¿Dónde está bandera? Marica Marica, ¿dónde está nuestra bandera? ¿Pero dónde está, güey? ¿Y esa no se vuelve sola, güey? O sea, no importa Toca escudiarla que no se la lleven ¿Ya se volvió? Bien, bien, bien Marica, pero está ahí Yo la veo, ¿no? ¿Ah, no? ¿Sí hay disparo? ¿No? ¿No? ¿Qué bien? ¿Desde dónde es? Como si las прив politicianes están disparando? Muchachos ¿No? ¿Trato de ir por la unlaj 불�a así? ¿No? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Marica, se subió Se subió Se metió, se metió Pilo, se metió Gabo Se subió Ahora ¡Gol! ¡Ah, mierda! ¡Gol! 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 Alguien estaba siguiendo y me alcanzaron a matar, nigeru. La bandera se volvió, José. ¿Si puede ver? Ah, sí, yo tengo el estado. Parece que todas las kills me las roban. ¡Somos un equipo, nigeru! ¡No, yo quiero kills, perro! Eso no es justificación para robarme un chingón de inspo. No parece la verdad, me aburre el control, vemos. Soy muy malo en control igual. Con el estilo de Neutron. No, parce, llevan como 5 kills seguidas que me robaron. Pari, ¿qué hacen para llegar a la bandera? ¡Cúbranlo con sus vidas! ¿Dónde están? En la base enemiga. ¿Dónde están, huevón? ¡Parse, otra vez me lo robaron! ¡No, parce, vea! ¡Qué poco de kills me roban, parce! ¡Uy, por fin uno! ¡Marica, Jose! ¡Salte, huevón! ¡Salte! ¡Salte! ¡Salta como el pequeño! ¡Está cerquita de la base, huevón! ¡Está cerquita de la base! ¡Marica, ya no llegó, huevón! ¡Se partó! ¿La cogieron? ¡Sí! ¡Ya va subiendo, ya va subiendo! ¡Por acá, por acá! ¡Ese idiota se va a hacer matar! ¡No, ese idiota! ¡Qué tipo de idiota, viejo! ¡Pero la van a tener que irse arriba! ¿Dónde está, huevón? ¿Está arriba? ¡Vamos, vamos! ¡Bajando la rampa, bajando la rampa! ¡Ay, marica! ¡No alcance, huevón! ¡Marica, no alcance, huevón! ¡Hue puta! ¡Marica! ¡Láncera! ¡Bien, bien, José! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Marica, ya lo cubro, huevón! ¡Esperen, asco! ¡Esperen, asco! ¡Ya lo cubro, huevón! ¡Acá, acá! ¡Conmigo! ¿Quién conmigo? ¡Tengo alguien, marica! ¡Necesito que me dan... ¡Marica! ¡Para subir! ¡Marica! ¡Para saltarle encima! ¡José, José! ¡José, José! ¡No! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Súbase! ¡Pónganse! 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 ¡No! ¡Ya llegué, José! ¡Ya llegué, José! ¡José, José! ¡José, tíreme! ¡Tíremela, tíremela! ¡Marica! ¡Suba! ¡Bien! ¡Hagale, hágale! Maricar, ¿Cómo vas? Harry ya está Maricar, ¿Cómo vas? Apenas hemos superado la bandida ¡avais Unido de lo que�amos! ¡Póngalo, póngalo! ¿Puntoamos? ¡Sí! Bien, bien Claro, what? Realmente si tuviste un arma Me botiné Mira, si yo me quedé A ver si yo no di la waist vuelta, yo no di la vuelta. Aparece me quedé quietico y me salió que alguien me mató. Bueno. ¿Dónde está? ¿La tirada? ¿Dónde está, huevón? ¿Marica, cuándo cogieron la bandera, José? Pero ahí sí, huevón. Cuando mataron a Tecmo, huevón. Cuando yo le estaba gritando a usted que le pasara la bandera a Tecmo, ahí la volvieron. Yo no sé por qué me mataron. ¿Y cómo? Yo me quedé quieto. Usted puede haber visto y yo estaba inquietito. ¡Ah, pucha! A ver, muchachos, yo cubro, yo cubro, yo cubro. ¿Quién le mató a Tecmo, gente? ¿De dónde? ¿Subiendo? ¿Cómo? ¿Subiendo? ¡Eso es mal por la rampa! ¡Bandera, bandera, bandera! ¡Bandera en la rampa, muchachos! ¡Bandera en la rampa! ¡Eso cubro! ¡No se bajen todos! ¡Bandera solo uno! ¡Yo! ¿Por dónde están subiendo, José? ¡Por la rampa, por la rampa! ¡Yo, parce! ¡Estoy! ¡Estoy, parce! ¡Tengo la bandera! ¡Arparce! ¡No se baj pouvait! ¡Siana! 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 vamos la bandera esta con nosotros si 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 no se puede un espugnio ya por lo que asi es se sube aca salte y a la puso es todo lo que tiene que hacer es que se puede hacer ah puta y ya y ya ah que chingos no sabia quien es ese marido quien es venga donde volaron donde no es la primera bandera que pongo no si apunta de granada parece que fastidio no 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 jaja impedido jaja impedido si Diego no 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 esta es la canción de jalose la música que esta escuchada después de que se acabó una partida es la del juego anterior que estaba ah que chimba y no parece que fuera un juego tan viejo de hecho si esta chimba para los gráficos que tiene es que jalose y y que toca hacer ahora jose dígame lo sigo y voy a irme como de loco ¿qué es maricas, leyes? ¡Marica! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! Este min ya me mataron ¡Marica! ¡Por acá se me cargaba la bandera! ¡Vira a buscar la única autónoma! No, par, se me dio spawn y ya tenía... ¡Marica! Yo solo me cargué el otro equipo, jodón Par, se cheque en un botiquín por ahí, me avisa José José, busqueme un botiquín por ahí Acá, acá, el botiquín sale acá, tengo el botiquín spawn y acá, detrás de donde era Si no hay, no hay ¡Ah! Es que, par, se aparecí y me echó como una granada Vea, par, se echó así esas granadas Todas me las como a lo bien ¿Esta no? ¿Esta no? ¡Me goceo, me goceo! ¡No! ¡No! ¡Uy, Gabriel! ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿La bandera? ¿Vuestra bandera? ¿Vuestra bandera? Ya lo vi, ya lo vi ¿Cuánto tiempo toca esperar? Ya lo vi, ya lo vi Mi marica, si todos están abajo tengo Silo, silo que todos están abajo ¿Vuestra bandera? ¿X? A mí sí me acabaron Parece que fue astillo, pero no hay nada que lo oye Uy, parece que aparecí Parece que aparecí Ahora nosotros atacamos José, ¿dónde está? Lo sigo Por donde va DMT, por donde va Chil, el Cheto Marica, yo vi por donde usted estaba Tranquilo, yo lo sigo Cubran a DMT, dice Marica, sabe lo que hace Marica, ¿qué hago? ¿lo sigo, Marica? Yo voy a tratar de darles por abajo, huevón Vamos a DMT, pero espere que yo no he respawneado No, pero yo No, parque Me hacen llevar granadas a mi, parque O lo vi en todas las granadas que tiran, me las como Ay, parque, si yo iba a decir otra vez, no Marica, nos ponían por la base 8 Marica, nos ponían por la base 8 Marica, nos ponían por abajo, huevón Uy, sapo, me mataron A la derecha, solo uno sin escudo Ya saben, ahí frente y derecha Frente y derecha Uno a la derecha Uy, marica, Diego, re bien Marica, el man la dejó Y yo la cogí y pues vi la oportunidad Pero tocaba, tocaba, tocaba Es que, marica, esta base la verdad tiene ventaja, honestamente A la otra base... Si, huevón Si, marica, lastimosamente, pero bueno Aprovechemos, aprovechemos No, oye, es que uno hace más experiencia para subir niveles Enjalo, enjalo dos, huevón No sé que hacemos experiencia por nada Por hacer nada Básicamente Siete segundos, muchachos, devuélvanse Devuélvanse, 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 devuélvanse Ya me está volviendo, ya me está volviendo Este min, esto amo otro Allá, Jose ¿Lanzó granadas allá? Si, lanzó granadas allá Sí, lanzó granadas allá Parece a mí si me tiran granada Jose que está, está allá al otro lado Alguien llega muy bien Que mentira No sé que esos no han estirado mucha granada Alguien No, pero es que yo no le hago nada Uy, es tan americano, pues Como si fuera un juego de ponchados, huevón Alguien No sé si fuera un juego de ponchados, huevón Alguien Tranquilos, nadie por detrás, tranquilos, tranquilos Sigan allá, sigan allá, sigan allá Sigan allá, sigan allá, sigan ahora Sigan allá Sigan ahí, chaval, otro lado 4 segundos, remain in Por la cueva, por la cueva Un sapo, jefe, marica me morí No, pero si no hay granadas ¿Abajo? Bueno, abajo, sí ¿Dónde está acá, tu peón? ¿Dónde está Rip? ¿Dónde se acaba de morir Rip? ¡Marica! 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 ¡Bajo! ¡Marica! ¡Nuestra bandera! ¡Nuestra bandera! Se murió igual Ahora sí, ahora nosotros vamos a matar El equipo va a ocurrir aspirar Voy a ver si les llegó por arriba Voy con DMX La bandera está más cerca del portal Si entran por el portal, están por las vuelves Están cerca de la bandera ¡Marica! ¡Bajo! No, pero no No, parece que nos envistieron Me mataron Me mataron Sí, me mataron Nos envistieron, parque Bueno, sí No, parque con razón dan solo una granada Es que estaba ahí, nada Jodida ¿Será que hoy con invisibilidad? Si, por No, no No, no Qué No Voy con invisibilidad ¡Está arriba? Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy Voy por la bandera Aprovechando que tengo invisibilidad ¡Ah, puta! ¡Se les apreció, ah! No, parce, me vieron. ¡Ah! Es que, parce, una moto iba atrás de mí. ¿Cómo no me iban a dar? Venga, me están disparando desde dónde, no sé. No, parce, qué gente tan inutila. Venga, yo estoy un tiro, gordo. ¿Ya es defender? ¡Uy, perro, perro! Marica, me mataron. Tecmo, dígame que es sobrevillo, dígame que es sobrevillo. ¡Tipo! Ya le caigo, cero segundos. No, qué mentira, no lo mate. ¡Uy, perro, 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 perro! Toda ni por otra, si. Fabi! Tengo, yo estoy del lado suyo. ¿Hay alguien? ¿Aquien, adelante? ¡No, portal, portal! Ya, nadie. Todo bien. Portal, 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 portal. Se volvió Cueva Invisible, invisible, invisible Abajo, abajo, abajo Atrás, abajo, atrás No lo veo, no lo veo Invisible, guadonpilo Fondo, 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 fondo En mi, en la base Marica, adelante 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 a la derecha de la bandera Listo, adelante Adelante la bandera Ah, escucha Cueva, cueva, cueva Listo, ataque Ataque CTF Pase voy a ver si cojo invisibilidad Y voy por la bandera En la cueva hay uno, nos están esperando La cague Ataque Nos están esperando en la cueva, muchachos Nos están esperando en la cueva Ya es bien ¿Lanza una granada? Sí, tira una granada en la cueva Fumo dos Ahí lo saca el tío No, la alcance a tener granada, marica Pues entremos varios Entren, entren, entren Yo voy a ir por la derecha Aterrando de ahí No me volaron Acá hay invisible, añero Hay invisible Una observación invisible, muchachos Pilos No se les recordó Por si acá hay sniper Parse, no están invisibles en nuestra base No quieren spugnear Marica, ah, cagada No alcancé Es que parse, ese manful que me hizo matar mínimo Qué man tan... uff Oh, me quito la palabra ¿Dónde está la bandera? Tengo, tengo Está, está por el portal Por el portal Ya me meto Ya me meto Ah, se devolvió la bandera Ya... No alcancé Me bajaron Hacia el portal perro, hacia el portal Tengo, hacia el portal Tengo, hacia el portal Hacia el portal Ya fue La tenemos perros Listo Cúralo, cúralo, cúralo Cúralo Cúranme Cúranme pitch, la bandera Cúran la bandera No parse, por qué no me cosmetics Todo el mundo está ahí Todo el mundo está ahí Todo el mundo está ahí Cú manter olia Cúbararo es la bandera Cúbar keep Cúbaro es la bandera Cúbaro se está Cúbaro es la más at 1964 Cúbaro es la preferencia No vale OITOR Si Ganamos, ganamos, ganamos Praticación, no, tú Maricas, se dedicaron a matar en vez de coger la bandera y perdieron Si, parce, eso es por impedidos parce, porque fácilmente, vea parce Estaba, ah, sin echarle mentira, a tres metros del este Y solamente por darse el ojo de ir a matar, pum, perdieron la bandera Carajo, parce 16 abatidos, fue el que menos abatí, digo, más o menos No, parce, yo fue el que menos hizo, mate a 12 Y cuando hice algo, lo aprovecharon, por impedidos Por impedidos No, es que sí, 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 sí Sí, marica, pero no ve que cuando ellos salían estaban juntos, José, me matan Parece que yo spawní y spawní preciso ahí, ya habían como, ya estaba todo el equipo ahí Y es que la había dejado a penitas para que la agarrara ¡Ah, este meme! ¡Sí! ¡Qué, qué pasó! A ver A ver A ver Jajaja A ver Basti A ver . A ver A ver A ver A ver como con sueño 2.000 hay temen por duda hola muchachos como me les va a todos nuestros viewers lastimosamente sé que no hay ninguno estamos aquí para animar muchachos, estamos aquí para animar parche nooo me parece que yo soy el que menos de rango tiene que por qué para si seguimos en vivo jose ya streameando todo esto uff que isaje que crazy yo yo podría empezar a transmitir ahora mismo que marica, ¿captura la bandera? o es meyer ¿has capturado la bandera? un sabato no marica no van a ser más pros de este juego de este mapagón marica no van a ser más pros de este mapa marica no van a ser más pros de este mapa mi compa el cantor marica no van a ser más pros de este mapa marica se los están bajando a todos wevún que conurría marica no conozco este mapa, es una mierda alguien viene por derecha no sé dónde pero alguien viene por derecha ahí tengo siete no, oh putos ay, lo marica me mataron, me mataron, me mataron me mataron marica no está bandera, ¿dónde está? ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde donde dónde?! ¡¿Dónde Cielo?! YO It's over! It's over! Need up! Ahora sí me toltearon I got him! I got him! I got him! I got him! Good job! Good job! I got him! I got him! Bien, Ipex. As diera. Motherfuck! Uy, su puta me estrello. ¡Me he caído en el turno! ¡Que quien?! ¡Cámera pide! ¡Muy bien! Parce esos manes yo no sé cómo aguantar. Sí, parce, aguanta mucho. Y aguantado, parce. Yo hubiera ido en esa nave y se lo juro que explota rapidísimo. ¡Parte! ¡Parse! La nave, la nave, parce. Está conmigo. Está conmigo. Pero este parce iba volando. Yo no iba a robarme eso. Y posiblemente si me la robo esta vuelta a nada y justamente apenas me la robo. ¡Pum! ¡Explosión! ¡Pum! 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 La explote, parce. Casi la explotó. ¡Pum! 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 Encima de nuestra base hay un mal parido, muchachos. ¿Dónde está ese mal parido? ¡Pum! Encima de nuestra base hay un mal parido. ¡Pum! 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 Me mototió esa nave iba muy rápido! ¡Pum! ¿Pum! ¡Ahora sí esa nave va volando! ¿Más de lo que debería volar? ¡Si m** 두pe! ¡Ya perdimos! ¡Pum! 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 No sé cómo así se van para ir tan rápido con esa nave America los hacks, weón Ahora se iban volando ¿Quién podría agarrar esa vaina? Ay, para, si me toqueó la nave ¡¿Otra vez?! ¡¿Otra vez?! ¡¿Otra vez?! ¡Aquí está nuestra batería! ¡Me muevo! ¡Perror, me hice tanque, perro! ¡No, parque! ¡Me mataron! ¡Vieron que yo allá y me mataron! ¡No, parque! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡Esparque! ¡Yo no hago eso! ¡Ven que os siguen! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡No, parque, están en nuestra base! ¡Ese asqueroso tanque! ¡Mitro, marica! ¡Mitro, marica! ¡Mitro, marica! ¡Mitro, marica! ¡Mitro, marica! parece se lo jura a mí una nave y el chiste me dura todo eso ni de chiste no para si tenemos un tanque nuestro es paul ya coronaron si marica ya bueno muchachos por lo que se acusiera antiguo y si yo también lo que es mi chimbero quien ¿Se lo guardaron? Parece a mí no No, parece a mí no me guardaron un papel higiénico Medio fue una vez por una leche Marica, pero es que Esteban es Esteban, bueno Muy conoce a todo el mundo Chau, chau